Buenos días a todos. Entonces la compañía de una breve introducción sobre el uso de la herramienta en el aula, en este caso una herramienta tecnológica e informática. ¿Qué hicimos con esto? Primero, romper un poquitito la clase tradicional. ¿Por qué? Porque veíamos que nuestras clases tradicionales, que tienen que estar adaptadas al nivel de alumnos que tenían, muchas veces no es aquella clase atractiva que acompaña un docente, de siglo XXI. Tenemos jóvenes del siglo XXI, pero tal vez seamos docentes de siglos hacia atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que también innovar desde nuestra parte. No es solo exigirle al alumno que acompañe lo que queremos en la planificación, porque es verdad que, por ejemplo, siempre esperamos aquella respuesta deseada del alumno, porque eso significa una satisfacción personal y profesional para mí. ¿Pero qué significa esto? Adaptándonos bien a nuestro alumnado, es que pensamos, nos reunimos para acompañarse y pensamos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Tenemos jóvenes estudiantes, tenemos una herramienta a la que todos están accediendo o accedieron, por lo tanto, hay que darle un uso. Lo que les cato muy bien la ponencia anterior de las compañeras, ojo, no es solo jugar, no es solo dentro de internet y bajo música, tienen que darle una aplicación. Por eso partimos del objetivo, educar la capacidad de valorar la herramienta a la que están accediendo. Por lo tanto, hay que primero educar esa capacidad para así darle un uso provechoso. ¿Qué hicimos con eso? Buscando, investigando, reuniendo los fines de semana, bueno, a ver, ¿qué hacemos para cambiar un poco nuestras clases? Pero no cambiar por dar un modelito, no, cambiar con fundamento. Ahí nos surge la idea de navegar en internet, que nos surge Cuadernia. Bueno, vamos a ver, si es provechoso y resulta satisfactorio para nuestro alumno y para nosotros, bárbaro. Si no, seguimos investigando. ¿Qué es Cuadernia? Es un software educativo. Lo que permite hacer es crear cuadernos digitales, con información incluida, de diversas bases. Por ejemplo, incluye imágenes, video, actividades y audio. Bueno, bárbaro, ya lo podemos ir pensando, no solo para la clase de lengua, sino ya también pensando en integrar a todos los docentes que conforman el equipo docente de liceo o de UCI. ¿Cuáles son los objetivos? Dar a conocer primero el programa. Introducirnos en el manejo de Cuadernia. Miren que todo fue ensayo y error. Ensayo y error, muchas veces frustraciones, pero al fin, ahora sí estamos como reflotando y estamos un poco más seguros. Reflexionamos sobre la importancia de crear o adaptar materiales educativos adecuados a las necesidades e intereses de los alumnos. Ellos nos pedían eso. Y eso nos decían muchas veces en aquel alumno aburrido que estaba en el aula, a ver, ¿qué te gusta? Y a mí me gusta algo más interactivo, algo más rápido, no una clase tan expositiva. A mí me está cansando ya el lápiz y el cuaderno. Bueno, bárbaro, vamos a empezar en tu caso. Entonces, seguimos aplicando. Mostrar es un ejemplo creado con la herramienta, porque ese es el objetivo que traemos hoy. Tenemos que mostrar que la herramienta sirve, en este momento está sirviendo, no significa que otros softwares no vengan a ocupar su lugar, por supuesto, estamos en contacto de innovación, pero en este momento es la que nos sirve. Objetivos específicos. Mejorar el conocimiento ortográfico de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque el primero cuaderno fue pensado para una actividad sobre ortografía y después lo fuimos ampliando según el abanico de lo que pide el programa. Promover el empleo de las TICs en el aula, fomentar el interés por la asignatura, promover el trabajo colaborativo, incentivar al colectivo docente a que emplee la herramienta en sus aulas. Y esto genera un poco de resistencia. ¿Qué es ese sondeo que viene por ahí? ¿Qué me va a exigir a mí? ¿Planificar más? ¿Trabajar más fin de semana? Entonces una cierta resistencia. Ah, no era tan así. Entonces ahora estamos como que rompiendo un poco el liento. Publicar creativamente nuestras investigaciones escritos. Compartir con los docentes de los centros de conocimiento acerca del manejo de la herramienta cuadernia. ¿Cuál fue el desarrollo del proyecto? Se lidió en varias etapas. Primera etapa. Contacto y aprendizaje. Primero hay que saber la herramienta qué es, para qué sirve, aprender a usarla y pasamos después, sí, a la segunda etapa. La creación del material. Bueno, cuadernia es un software educativo que permite crear cuadernos digitales. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Crear el material y después llevarlo al aula y ver el alumno cuál es la competencia que va adquiriendo. Y ahí tenemos un esbozo que la compañera mostró del primer cuaderno digital, que ya lo veremos. La tercera etapa, ¿qué hacemos con cuadernia? No podemos tenerlo solo descolgado en nada. Bueno, ¿dónde lo incorporamos? Lo incorporamos al blog de lengua, que los alumnos ya están muy familiarizados con su uso. Chiquitines, blog de lengua, cuadernia. Ah, tenemos de ver. Por lo tanto, ya van instantáneos de estrado ya, que ellos lo hacen solo. Primero, implementación en el aula, sensibilización a los demás compañeros. Talleres en coordinación de centro. Ya trabajamos, por ejemplo, con la compañera que tiene sus horas al inicio 2, ya hizo un taller de sensibilización en el 4 también. Y nos queda ahora la escuela técnica de Artías, que creo que es el lunes que viene, que nos toca. Pero igual los alumnos ya están trabajando bien. Ahí tienen unas fotos ilustrativas, cómo se están trabajando en el aula, por el blog, en el caso de este cuadro digital de ortografía creado, los colegas del inicio 2. Acá fue en el inicio 4 de Artías, donde estuvimos. O sea, trabajamos ahí directamente. Fue muy bien aceptada y ahora estamos en la siguiente etapa. Ahora vamos directamente a Cuadernia. ¿Cómo accedemos a ella? Ahí abajo está la entrada directamente a donde se accede a Cuadernia. Pero, y lo puse a copiar. ¿Por qué? Porque de tarde, ustedes van a ver que en el blog de lengua, ya está creado un cuaderno digital, con un tutorial de cómo ustedes solitos desde la casa pueden crear cuadernos digitales desde Cuadernia. Ah. Otra cosita, ¿por qué surgió el tema de las TICs en el aula? Porque nuestros alumnos, en este caso hablo por nosotras en el contexto en que están. Nuestros alumnos son alumnos que no les gusta estar mucho tiempo atentos. Pierden la concentración fácilmente. Tenemos alumnos, por ejemplo, igual, se van a Cuarta Olla con tal de ir al Ciber a jugar un ratito. O allí en un jueguito de la esquina. A ellos les gusta ese uso de la tecnología, que voy, doy una orden y la máquina me contesta. Esa interacción con la máquina es lo que los mantiene siempre despiertos. Entonces, ¿qué hicimos? Dimos un paso al costado, lo seguimos guiando, pero permitimos que el acceso a la tecnología sea directa en el alumno y la tecnología en sí. Compañeros, nuestros alumnos, como lo decía Nélida, están enmarcados en un nivel socioeconómico medio alto. Entonces, como que sus intereses ya pasan un poquito por el estar con un cuaderno, un libro, frente a este, ¿verdad? Leyendo, estudiando, como que pasa por otro lado. ¿Qué quieren? Bajar materiales de internet, hacer más interactiva la clase. Por esa razón fue que decidimos hacer esto. ¿Qué sucede? Vieron que la mayoría, creo que les pasa a todos, no tienen el ISO. O sea, pero les entregamos hace dos años atrás, pero un año atrás en la escuela, ¿y dónde está? O está rota, o la pantalla no funciona, como decían hoy. De una clase de 35, por ejemplo, si hay 9, 10, es mucho. ¿Qué sucede? Tenemos este... ¿Qué sucede? Tenemos que solicitar apoyo al compañero referente Seibal, ¿verdad? Pero a veces esas XO están prestadas, porque en nuestro liceo se trabaja de esta manera. Hay una planilla, ¿verdad? Donde ellos se registran a tal hora, las necesito. Entonces, el compañero de lengua, ¿qué hace? Solicita las XO, las lleva a su aula y ahí trabaja, acompañando o sumando a las que están en el aula. Pero muchas veces no puede hacer eso y cuando por ahí tiene la... ¿Verdad? O los compañeros se olvidaron. Entonces, ¿qué hace el compañero? Los lleva al laboratorio de informática. Y por ese día, usan la computadora convencional. Entonces, ¿cómo se trabajó? Si ustedes ven, esto es un blog. ¿Qué hacían las compañeras? Creaban sus materiales y lo colgaban al blog, porque es un software libre que corre solamente por Internet. ¿Sí? Acá ustedes van a ver el ejemplo de uno de los cuadernos, se ha enseñado en fotografía. Allá hay otro... O sea, según lo que vayamos en el currículum, pidiendo la asignatura, vamos haciendo los cuadernos. Ahora, por ejemplo, estamos con un sujeto explícito y ya tenemos otro cuaderno colgado para que vayan practicando. En este caso, ortografía acentual. Ahí ustedes tienen un ejemplo de uno de los cuadernos. A los chilenos les fue muy llamativo, porque es un cuaderno nomás que van pasando las páginas. Las páginas tienen la parte teórica, por supuesto, porque tienen que tener un fundamento teórico. Y después ellos practican directamente en el ejercicio a través del ensayo y error. Ellos van haciendo... Ahí están las páginas. Está el índice. Y después van directamente a los ejercicios. Tienen que esperar que carguen. Entonces ellos practican directamente. Van haciendo sus soluciones. ¡Ay, que no me equivoqué! Ya luego a ver si la máquina te puede dar la respuesta. ¿Ya intentaste de toda manera? Bueno, vas al botón de la derecha donde te dice comprobar y ves tus propios errores. O sea, es importante eso porque es el reconocimiento del alumno de sus propios errores. Porque muchas veces nosotros, docentes, pensamos que el alumno entiende nuestra pregunta y no es así, no es obvio lo que él entendió. Pero ¿cómo si te hice la pregunta clara? No, yo no la entendí. Bueno, por algún motivo no la entendió. Por lo tanto, el alumno ahí saca sus propias conclusiones y entre ensayo y error va aprendiendo. En este caso es para el aula de lengua. ¿Qué pasa ahora? Tenemos un colectivo docente con varias asignaturas, por lo tanto tenemos que ampliar el abanico. Eso van a empezar de a poco como empezamos nosotros y lo estamos aprendiendo. Está en la etapa de ensayo. Entonces van a ver que, por ejemplo, en este momento hay 23 actividades que pueden hacer profesores de dibujo, de todas las asignaturas pueden crear sus actividades directamente, como lo quieran. Si quieren hacer, por ejemplo, un puzzle, como estaba el otro día en la clase del proceso de historia, querían hacer el cuadro Picasso, directamente bajan la imagen de internet, la cuelgan ahí en forma de puzzle, jugando el alumno arma el cuadro, y ahí recién después de esa preparación de la clase, comienza la clase en sí. ¿Ahora qué ocurrió? ¿Por qué es interactivo? Porque justamente el chiquilín está, vamos a imaginarnos, hoy planifiqué trabajar con la XO, dejé mi cuaderno de lado. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar con cuadernia. Pero acá hubo un trabajo previo a esto. Yo, profesor, tuve que sentarme y organizar, planificar mi contenido. Tuve que descargar, la tengo descargada en mi computadora, creé. Yo hice el cuaderno, como que es el material para que el chiquilín trabaje. Entonces, ¿qué tiene este cuaderno? En primera instancia, un aporte teórico. Segunda instancia, ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios? Si ustedes pueden, acá no sé si vieron allí abajo que aparecían sopa de letras, como decían heridas, pulves, emparejar. Este tipo de ejercicios es bueno porque él mismo se puede auto-evaluar dónde estuvo su error, puede volver atrás y puede iniciar nuevamente el trabajo. Este fue apenas un ejemplo de uno de los ejercicios. La propia máquina, por ejemplo, el programa ya le dice al alumno se acertó o no. A un aplauso le dice bien, hiciste bien o inténtalo de nuevo. Eso que hicimos después, vimos que trabajaba bien, funcionaba bien y está en la X, o sea, corre en la X solo más bien. Pero lo importante acá es que sea significativo para el alumno. No es solo innovar y usar cuando es conveniente. Por ejemplo, yo me acuerdo ahora que la directora fue a visitarme, fue una clase y pues estábamos trabajando, bárbaro. A la otra clase quiero de vuelta y la quiso, y hoy no se usa. No es necesario usar todos los días. Ayer es la clase práctica o es la teórica. Entonces solo usar es conveniente. ¿Qué pasó también? Vimos que tenía utilidad para otros usos. Entonces nos sumamos también en este caso. Yo sé que nosotros vinimos a hacer una ponencia sobre la aplicación de cuadernos en la clase de lengua, pero también tenemos que a veces acompañar algunos usos. Y ahí surgió, por ejemplo, que los chilineses estaban trabajando en un proyecto de tránsito con la intendencia, entonces tenían que trabajar todas las señales de tránsito y las reglas de tránsito. Bueno, ¿cómo van a estudiar? No vamos a estudiar, eso cansa. Con 47 preguntas en el teórico, más las señales de tránsito, no es el de nuestro. Bueno, bárbaro. A la clase siguiente le habíamos preparado un cuadernillo de tránsito, bárbaro. Bueno, o sea, 45 minutos, estaban todos a la pega de las señales y salió lo más bien el proyecto, lo hicimos en un club social y muy bien recibido fue. O sea que ahí ustedes tienen un ejemplo de un uso de la herramienta en el aula. Les digo, es uno, tal vez en el que viene ya surgió otro, pero en este momento es el que nos está dando a nuestros alumnos el mayor provecho. Muchas gracias. Gracias. Gracias.